de sus fans por interrumpir dos shows la semana pasada en la capital mexicana y dejarlos plantados. Las oficinas del cantante dijeron que el sol sufría de inflamación en las vías respiratorias y que por eso no podía supuestamente cantar. Sin embargo, Luis Miguel le dijo algo diferente a una periodista argentina horas antes del primer concierto que canceló. Escuchemos. Se suspendieron esos shows porque él tiene una rinofaringitis, pero horas antes estuve charlando con él, o sea, horas antes de suspender los shows. Yo lo vi bien, estaba bien, se lo veía bien, de hecho le pregunté sobre su salud, me dijo que estaba bien, que se había hecho un tratamiento por el tinnitus, que es una enfermedad como un zumbido en los oídos, que se genera justamente en los profesionales de la música por estar expuesto a altos niveles de música durante mucho tiempo. Bueno, definitivamente este tipo de contradicciones en lo que pasó con Luis Miguel afectan tremendamente al cantante. Sabemos que hay fans que han cancelado sus reservaciones de boletos para algunos de sus conciertos. Todo esto realmente es letal para la carrera del cantante que debería salir públicamente a hablar sobre el tema porque todo esto lo está afectando. A continuación verán una parte de esa entrevista que Luis Miguel le concedió a la periodista Roxy Vázquez en Puerto Vallarta cuando supuestamente estaba enfermo al punto de que esa noche tuvo que cancelar una presentación. La primera de las dos presentaciones. Escuchemos. Casi, casi voluntariamente alejarme un poco del disco y alejarme un poco de la carrera, de mi carrera, de mi profesión. Pero era una cuestión necesaria, era algo que tenía que ver un poco con lo personal. Pero ya pasé por esa etapa y no quisiera ya recordarla o retomarla, ¿no? Me quisiera ir adelante y pensar en cosas a futuro. Era una situación que se fue desarrollando y que de repente después de tantos años en los escenarios, con tantos decibeles de música, con tanta nivel de volumen que hemos llevado desde hace más de 30 años. Sí, es natural. Es natural que haya algún tipo de reacción de tu cuerpo. Entonces tuve que hacer lo que tuve que hacer y afortunadamente con los profesionales y con la gente con la que tenía que ser. Ahí, como escucharon, estaba hablando de una condición previa que nada tiene que ver con la condición que supuestamente le impidió continuar cantando esa noche. Interesante porque cuando los cantantes tienen algún tipo de condición que les afecta la voz, ya sea la garganta, ya sea nasal, usualmente se quedan callados antes de la presentación. No llevan a cabo entrevistas. Así que todo esto es bastante curioso, llama la atención. Las oficinas de Luis Miguel anunciaron que la gira por Argentina, Chile y Colombia y Estados Unidos sigue en pie con fechas originales. Así que sin duda eso pues seguirá dando de qué hablar a medida que siga viajando. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.